¡Buenos días, bellezas! ¿Cómo están? Hoy es el día 14, ya no nos quedan sino dos días de este reto de 15 días de vlogs diarios. ¡Dios mío! Esta mañana, bueno, desde ayer me he estado sintiendo como muy ansiosa, muy maluca, entonces voy a hacer un poquitico de meditación antes de bajar a hacer el desayuno. Hoy va a ser un día en casa, de trabajo, les quiero mostrar un poco alrededor, así que ¡vamos! ¡Buenos días, bellezas! ¿Cómo están? Pues nada, por la mañana la verdad no hice mucho, no sé, como que todos estos días de filmar me han vuelto como hasta ir de un lado para otro y yo sufro como de mucha ansiedad, yo no sé si se le pueden llamar como ataques de ansiedad, pero que se te cierra la garganta, se te deselea el corazón y te dan como ganas de vomitar y te sientes súper desesperada, entonces creo que lo mejor para esos casos es tomarse las cosas con calma, hacer cosas tranquilas, hacer cosas para uno, entonces me tomé una ducha así súper larga, me estuve arreglando el pelo, porque es lo que ahora siento que me hace como sentir más tranquila y como que no quiero pasar tiempo con nadie ni hablar con nadie, porque pienso que cuando uno está así puede herir más a la gente, entonces estoy aquí almorzando solita, viendo un poquito de Netflix como para despejarme y más tarde tengo que trabajar un rato en el computador, porque estoy avanzando en la entrevista de voces cafeteras y creo que haré un poquito de yoga, entonces ahora les sigo compartiendo. Bellezas, la verdad me encanta la trama de la serie La Reina, pero le he encontrado muchísimas inconsistencias de vestuario, entonces no sé, hay una en la que estoy viendo ahora hay una escena que el tipo se queja porque le hacen poner una corbata de corazón, eso haría mucha importancia la corbata y luego como las seis escenas después que siguen en el mismo momento el tipo tiene otra corbata roja y así por el estilo he encontrado un montón de inconsistencias, entonces me decepciona porque la trama está muy buena, hay cosas de la fotografía que me gusta mucho, pero de repente hacen inconsistencias que me da como, me rabia. ¿Les ha pasado a ustedes eso con alguna serie? Porque a mí no me había pasado que fuera tan obvio, y con esta serie me parece tan obvio. Y esas, me parece que vale la pena compartirles mis tres fotógrafos favoritos de este momento, siendo fotógrafa y no saliéndome de mi área, entonces les voy a compartir. La primera persona que les quiero compartir se llama Hanna Reyes Morales, es una chica de Filipinas que la sigo hace años y la empecé a seguir porque es amiga de una amiga, y la chica trabaja para National Geographic y su trabajo es increíble, les voy a mostrar. Esta es su página web, todos los links se los voy a dejar abajo para que los vean, pero su trabajo es increíble, o sea, admiro demasiado lo que hace, me parece que hay que tener muchísima fuerza para uno poder ir a documentar problemas tan graves, y ella es como demasiado increíble y muy joven, creo que tiene 25, 26 años. La segunda persona que les quiero recomendar la encontré a través de Instagram, y su Instagram es frecklesnor, o nur, creo que se llama Nuria, es una chica española, y es modelo pero también es fotógrafa y trabaja junto a su esposo, y la verdad, cada foto de ella es como tan... casi no me gusta ver Instagram, o seguir gente en Instagram, pero cuando veo una foto de ella, quiero estar en ese lugar, o quiero que sea yo la de la foto, me parece súper chévere, ya sé estilo de vida y fotografía de viajes, y la verdad me parece muy chévere su trabajo. Tiene también una página web, porque he trabajado para condenadas y bueno para un montón de revistas también, entonces les voy a dejar abajo los links para que la vean. Y la tercera persona es un chico que además de ser fotógrafo y videógrafo, es un youtuber increíble de Inglaterra y se llama Ben Brown, y su Instagram es mrbenbrown, y en YouTube también lo encuentran así. El tipo es increíble, el tipo era un deportista olímpico de remo de Inglaterra, y por casualidad de la vida terminó siendo youtuber, y luego haciendo videos para Mercedes Benz, y bueno, trabaja para un montón de marcas Audi y su trabajo es increíble, les voy a mostrar acá. Este es su Instagram, en este momento él es de Inglaterra, pero vive en Cape Town, o sea en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y hace también como fotografía de viajes, aventura, hacer algunos trabajos comisionados, y es increíble. Una de esas personas que me encantaría conocer y que fuera mi amigo, como persona, todo como que sus valores en este momento, justo se acabó como de fracturar un codo, y está como también muy mal y ha dejado de filmar videos, pero la verdad, increíble, quiero conocerlo en algún momento. Y bueno, estos son mis recomendados de hoy, de fotógrafos, déjenme en los comentarios sus fotógrafos favoritos o gente que esté creando contenido súper interesante, que me encantaría ir a verlo. Y bueno, bechisas, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, recuerden compartir, darle muchos likes, 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 y nos vemos mañana, que es el último día de este reto. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!